Anoche caminé, anoche caminé, no sé hasta dónde llegué. Anoche caminé, anoche caminé, no sé hasta dónde llegué. Caminando despacito, tarareaba muy bajito y la música seguía en mi compás. Caminando me acordaba que a mi lado ya no estabas y mis ojos comenzaban a llorar. Anoche caminé, anoche caminé y por tu casa pasé. Me paré frente a tu puerta, tu ventana estaba abierta, en tu cuarto se veía poca luz. Tuve ganas de llamarte, pero en ese mismo instante comprendí que en el amor no hay que robar. Y llorando me marché, y llorando caminé. Y llorando me marché, y llorando caminé. Me paré frente a tu puerta, tu ventana estaba abierta. En tu cuarto se veía, y llorando caminé. Y llorando me marché, y llorando caminé. 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 Anoche caminé. Anoche caminé.